Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño Nunca me expliqué por qué nunca vi un tren La electrónica ya explotó, pero hoy pocos pudimos separar Ahora el mundo no tiene agua La mañana me encuentra caminando en la nada Días muertas de un expreso quieto en el pasado Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar Materia disuelta, flota en la atmósfera sin sol La electrónica ya explotó, pero hoy pocos pudimos separar Ahora el mundo no tiene ni agua La mañana me encuentra caminando en la nada Días muertas de un expreso que quedó en el pasado Yo quiero ver un tren 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 La mañana me encuentra caminando en la nada Con caminando Progresando en la nada Señor, señor, señor Yo, yo quiero, quiero ver un tren Mi padre, mi hijo, mi abuelo también Yo necesito ver algo para mí Yo quiero ver un tren Quiero, 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 quiero ver un tren Yo 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 quiero ver un rey Yo quiero ver un rey Un cumpleaños feliz a Javier Malosetti El bajista de esta banda Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Bebote Que los cumplan feliz Tema fina ropa blanca Ella ría con su fin rojo blanco Desbojándose al sol Como un fantasma Que desochina Todo el color Una piedra en el sol Todos los espejos Algo lumínico en su cierre Que se hace Algo inerte en ti Dejando Y acaso Dejando 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 Es el marcapiel Es el marcapiel Marcapiel Es el marcapiel Dios quiere ser el viejo Y así ya me siente más frío ¿Por qué, por qué, por qué Le temo a tus ojos Si ya lo busco conmigo Todo lo daré, todo menos el sol Si ya lo busco conmigo El marcapiel Es el marcapiel El marcapiel El marcapiel El marcapiel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!